Hola, este es un video tutorial y el día de hoy voy a enseñarles cómo eliminar la aberración cromática en el programa de Premiere Pro de Adobe. Para comenzar vamos a importar nuestro video en Premiere. Esto se hace yéndonos archivo o file y damos en importar y seleccionamos nuestro video que tengamos en nuestra computadora. Y para hacerle el timeline o la secuencia del video es clic secundario y damos en nueva secuencia desde clip. Bueno, este problema surge cuando el lente de su cámara no enfoca correctamente el objetivo, lo que hace que se produzca un delineado de la imagen en tonos azules y púrpuras. Y bueno, es un problema bastante común, pero es muy sencillo de eliminar ya sea en Photoshop o en Lightroom. En Premiere es un proceso un poco minucioso ya que no se tiene plugin como tal, pero se puede corregir bastante bien. Ya cuando tenemos nuestro video en el timeline vamos a generar un nuevo clip de ajuste. En la ventana de proyecto damos clic secundario y damos en new item, capa de ajuste o adjustment layer. Seleccionamos y arrastramos a nuestro timeline. Nos aseguramos que quede durante toda la parte que queramos corregir. Pasamos a la ventana de efectos. Vamos a escribir color. Vamos a elegir la opción que se llame change to color. Seleccionamos y arrastramos y ya seleccionado el adjustment layer. Vamos a elegir el primer gotero y vamos a seleccionar la parte azulada, el tono azulado que genera la operación cromática. Seleccionamos y en la parte de cambiar vamos a elegir Hue to Saturation o tono y saturación. Repetimos el proceso, volvemos a arrastrar el efecto y ahora elegimos el siguiente tono que sería el púrpura. Volvemos a elegir tono y saturación. Vamos a elegir un tono un poco más suave para que no sea un cambio tan brusco en el video. Y vemos que desaparece casi por completo. Si desactivamos el efecto y lo volvemos a activar podemos ver el cambio. De igual manera del primer efecto que colocamos. Si activamos y desactivamos vemos que hay un cambio bastante notorio. Y como podemos ver ya tenemos la corrección de la avergación cromática. En caso de que tengan otros tonos similares del azul y que se vean afectados por este efecto pueden reducirle el porcentaje del tono y de la luminosidad y saturación. Eso sería todo, espero que les haya sido útil. Yo he llegado a la otra ocasión y también mirado un placer. Lo que voy a dejar de dar un placer. La versión de los estilos. Me asume las células de los estilos. Lo que voy a dejar de poner un placer. Es un placer de los estilos. Gracias.